Amorita, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso pensando No sé qué estás pensando Pero qué voy intentando Más bien te cuantimando Sabes que tu corazón conmigo te hace mal Sabes que esa vela está buscando de mi mamá Siempre va de mi luna para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo vida, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento después al baño